Una mañana, María Luisa León, quien sería la única y legítima esposa de Pedro Infante, miró en los periódicos la noticia que terminó por destruirla por dentro nuevamente, cuando aún ella no se recuperaba del todo del trago amargo cuando supo por otras personas que Pedro se había divorciado fraudulentamente y escondidas de ella. Ahora, Pedro acababa de contraer matrimonio con la actriz Irma Dorantes. María Luisa de alguna manera siempre había logrado encontrar la forma de perdonarle todo a Pedro, incluso el divorcio, mientras que él buscaba la manera de que ella no lo demandara, agradeciéndole siempre que, teniendo todo el poder para acabar con su carrera artística y con la imagen que tenía ante sus seguidoras, nunca actuara en contra de él. Hasta que entonces, su matrimonio con Irma fue algo que ella le hizo vivir una mezcla de emociones como tristeza, nostalgia y enojo. Durante días, Pedro no se había presentado en la casa donde había vivido con ella, tal como lo hacía con cierta frecuencia para comer con ella, buscar su apoyo y hacerle regalos. Una mañana, finalmente sonó el teléfono. María Luisa contestó. Era Pedro, quien solamente alcanzó a decirle, viejita, quiero decirte. María Luisa colgó, no queriendo saber nada de él. Pedro se encontraba en Mérida, de luna de miel con su nueva esposa. En los periódicos salió una nota donde Pedro Infante declaraba, Sí, me casé. ¿Y qué? Soy muy feliz. Ella es hacendosa y buena esposa. María Luisa León declara en su libro que, dentro de ella, predominaba la idea de que, si lo amaba, no actuara nunca en contra de él. Esa idea la había llevado durante años a no actuar en su contra, hasta que, finalmente, días después, todo cambió cuando Pedro llegó a verla cara a cara. La hija que habían criado juntos, Dora Luisa Infante, quien en realidad era sobrina de Pedro, corrió a besarlo. Pedro sonrió, pero al ver a María Luisa, su expresión facial se volvió seria y temerosa. Pedro le dijo que venía a verlas a las dos, pero que no deseaba discutir con ella sobre lo que había hecho. Quería que ella, como siempre, se guardara todo y actuaran como si todo estuviera bien entre los dos. Esta vez, ella se negó, revelándose y afirmando que, finalmente, Pedro le había colmado la paciencia a ella y que no estaba dispuesta a seguir siendo el poste donde él siempre se recargaba cuando su vida se llenaba de problemas. No estaba dispuesta a seguir creyendo en sus promesas y en sus palabras de amor. Pedro, por si fuera poco, ella le pidió que se quedara en la casa porque llamaría al abogado para que de una vez los divorciara a ambos legalmente, siendo esto la mayor pesadilla de él. Pedro, viendo la furia de ella, cambió de semblante, afirmándole que él venía a pedirle perdón por lo que había hecho, pero que ahora no lo haría y que, últimamente, ella hiciera lo que le diera la gana, dando un portazo fuerte mientras se iba de la casa de nuevo. En ese momento, María Luisa llamó a su abogado para que comenzara a tramitar el divorcio. Él le preguntó si estaba segura, pues ella siempre había titubeado de proceder con ello cuando siempre le había asistido la razón. María Luisa afirmó que quería el divorcio, pues todo esto para ella ya era insoportable. El abogado le comentó todos los delitos y recursos que estaban a favor de ella para meter preso a Pedro Infante, pues tenían pruebas de sobra para vengarse de él por todo lo que había hecho. No obstante, ella le repitió lo mismo de siempre, que a pesar de todo, no le deseaba ningún mal. Solo quería limpiar a su persona de tantas humillaciones y poder volver a salir a la calle con su integridad y dignidad en alto, pues muchas personas pensaban que ella lo aguantaba todo por el dinero. Pues en su momento, legalmente habían llegado a acordar que, de cada ingreso que Pedro Infante tuviera, el 50% sería para ella. Un arreglo que por ley le correspondía y que Pedro aceptó obteniendo a cambio la distancia y el tiempo para intentar hacer su vida a su gusto y a su modo, pero sin divorciarse de ella. María Luisa pasaría toda esa tarde llorando. Al llegar la noche, se encontraba en su cama con un fuerte dolor de cabeza y con los ojos pesados. Entonces, escuchó los inconfundibles pasos de Pedro Infante subiendo la escalera para llegar a la habitación. Ella no estaba dispuesta a hablar con él, ni siquiera a mirarlo. Sin embargo, aquí se hizo presente otro aspecto sombrío de la personalidad de Pedro Infante. Cuando él se sentó en la esquina de la cama para hablar con ella, hizo uso de un recurso que siempre ampliaba la intimidad de su vida como pareja, hablarle como un bebé. María Luisa recordaba que cuando Pedro sufrió el segundo accidente de aviación, que casi le costó la vida, los médicos le afirmaron que Pedro podía quedar con secuelas mentales, que posiblemente, como se dice popularmente, quedaría mal de la cabeza. Solo ella era quien conocía a Pedro Infante mejor que nadie, y esta conducta de su esposo llegaba a preocuparle cada vez más, pues ella realmente dudaba de su estado de salud mental, pues llegaba a hacer cosas sin sentido, y la conducta infantil que siempre había tenido comenzaba a acentuarse. Para otros, quizás podrían pensar que simplemente Pedro la chantajeaba, pues ella reconocía que él siempre lograba convencerla de cualquier cosa cuando le hablaba como un niño pequeño, ese niño que nunca pudieron tener juntos, ya que ella era estéril, ese niño que Pedro interpretaba ante ella como si fuera el hijo malcriado y consentido que nunca pudieron tener, pues Pedro se refería a sí mismo en tercera persona. Papá es el malo con mamita, pero ni a mí, ni a mi papá vas a arrojar de tu vida, nos vas a perdonar, porque si no, el nene se va a la calle y se pierde solito, sé buena con el nene, escucha a papá, déjalo que te hable. Le diría Pedro a ella esa noche en la cama, hablándole como un nene, ella siempre le seguía el juego y solía llamarlo de cariño mi nene, e incluso Pedro firmaba muchas cartas para ella despidiéndose así, el nene era el bueno y Pedro era el malo, quien usaba al nene para que defendiera a su papá cuando él se portaba mal ante mamita. Al día siguiente, María Luisa llamaría al abogado para que cancelara todo, no se divorciaría ni haría nada en contra de Pedro, el nene la había convencido. Pedro Infante fue uno de los mejores artistas, pero era un ser humano y como tal, tenía sus defectos como todos. El libro que María Luisa escribiría años después de la muerte de Pedro comparte anécdotas y esa faceta que solo ella conoció en la intimidad con el hombre más famoso de México. Por ejemplo, Pedro le prohibió a ella, como a todas las mujeres de su familia, trabajar. María Luisa cantaba muy bien y tenía el deseo de forjarse una carrera musical por igual, pero Pedro siempre se lo negaba, afirmándole que nada le faltaba económicamente, sin entender que ella deseaba al igual que él su realización personal. La vida de lujos que vivió siendo la esposa legítima de Pedro Infante no era para ella la felicidad. A pesar de todo, María Luisa no seguiría soportando todo esto, por lo que al pasar de los años intentaría divorciarse nuevamente de él en buenos términos, alegando que él era el casado más soltero de América. Pero cada vez que tocaba el tema, Pedro se rehusaba a hablar de ello. Incluso, un amigo de Pedro le confesaría a ella que se dejaría dar tres balazos por María Luisa si Pedro algún día aceptara divorciarse. Personalmente, tras leer varios libros y consultar diversas fuentes sobre Pedro Infante, pienso que jamás estuvo dispuesto a divorciarse legalmente de María Luisa por la gratitud que tenía por ella. Para él, presentarse a su lado a firmar un divorcio sería el acto más cruel de ingratitud en su vida. Ella fue la mujer que la acompañó desde el inicio, que lo apoyó y le motivó a no rendirse en aquellas noches en su humilde departamento que rentaban juntos con el estómago vacío y lágrimas de desesperación. Sin embargo, sería esto lo que causaría indirectamente la muerte de Pedro Infante a los 39 años de edad. En sus últimos meses de vida, Pedro y María Luisa hablaban con total naturalidad de los avances que estaba teniendo el proceso final de divorcio, mientras él le animaba que hiciera lo que ella deseara con él, poniendo su destino en manos de ella. Cuando finalmente se anuló su matrimonio con Irma Dorantes, Pedro quedó bajo el delito de vigamia y en riesgo de ser llevado preso al igual que Irma Dorantes. Lo imposible sucedió y Pedro comenzó a actuar como adulto, buscando la manera de resolver esta situación que había postergado durante años, considerando incluso la ayuda del presidente de la república, pues en todos los diarios del país ya se afirmaba que era un hecho el que acabaría en la cárcel. La última vez que hablaron por teléfono, él le preguntó cómo iba lo del juicio que estaba en su contra. Ella le comentó que todo estaba más tranquilo, a pesar de que ambos seguían saliendo en todos los periódicos. Ella le pide que mejor pase Semana Santa en Mérida para que todo se calmara. Ambos hablaban con total naturalidad de esto, sin ningún reproche entre los dos. Sería la última vez que María Luisa le daba por teléfono la bendición a Pedro Infante. Él acepta quedarse en Mérida, pero al final decidió el lunes siguiente tomar el primer vuelo hacia la Ciudad de México, presuntamente presionado por los nervios de Irma Dorantes, quien desde la capital le pedía que él estuviera asolado, pues tenía miedo que en cualquier momento llegara la policía para llevársela. Lamentablemente, Pedro perdería su vida a bordo de aquel avión que muchos pensaban que estaba maldito. Debido al historial de accidentes que había tenido en el pasado, incluso con Pedro Infante a bordo, pero esa historia te la contaremos en el próximo video. María Luisa perdió a Pedro Infante y siguió cuidando de Dora Luisa, a quien muchos afirmaron María Luisa maltrataba. Siendo libre, intentó finalmente forjar una carrera como cantante, participando y promoviendo todo evento dedicado al hombre del que ella siempre defendió haber sido su única y legítima esposa y ahora viuda. María Luisa murió en 1978, 21 años después de Pedro Infante, y justo a pocos días de convertirse legalmente en la heredera universal de toda la fortuna de él, pero esto ya no pudo haberlo hecho realidad. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. qué opinas